Esta noticia es presentada por Grupo Cartagena Nos encontramos en el distrito de San Juan del Paraná Obras se realizan en distintos ámbitos Uno de ellos es justamente el asfaltado de una calle muy importante La calle Francisco Machado Vamos a darle la bienvenida al Intendente Aldo Lepreti Para que nos comente al respecto Hola que tal Intendente, como estas? Muy buenos días, así es, justamente hoy Ya están presentes las maquinarias para empezar la regularización sobre empedrado Que habíamos prometido en su momento Por la calle Francisco Machado Es una buena inmersión, 3200 metros lineales de regularización Y yo creo que va a beneficiar mucho a la comunidad San Juanina Y principalmente a los barrios aledaños a este camino Entendemos que de esta manera estamos contribuyendo Para que la gente también tenga un mejor acceso Una mejor movilidad para todo el barrio Y la gente que viene a visitar San Juan del Paraná ¿Con qué recursos se realizan estas inversiones? Esto estamos haciendo con los fondos de Royal Ties Más o menos 650 millones de guaraníes nos va a costar Y bueno, es un trabajo que era imprescindible hacer acá Porque es un acceso principal también al distrito de San Juan del Paraná Y a una avenida muy concurrida como es la avenida Fulgencio Llegros Con muy buenas proyecciones, no solo en el ámbito social para la movilidad de los vecinos Sino también en el ámbito turístico teniendo en cuenta el gran crecimiento que están teniendo en los últimos años Asimismo, es uno de los accesos principales como le decía Y que conduce también a lo que es la playa, el parque O sea, nosotros creemos de que de esta manera también estamos haciendo De que la gente tenga la comodidad necesaria como para poder movilizarse Y también para que los visitantes puedan venir sin tener que estropear el vehículo Ensuciar y todo eso Yo creo que es una tremenda comodidad y una necesidad para todo el barrio de esta zona ¿Para cuánto tiempo se tiene previsto aproximadamente poder culminar con estas obras? Bueno, y como estamos viendo, si es que el tiempo mejora y nos acompaña Yo creo que en dos semanas, en 15 días más o menos, esto ya estaría culminado Y ya luego estaríamos trabajando con el proyecto para que se pueda continuar Porque entendemos que estos 3.200 metros no llega todavía hasta la ruta Uno, como ustedes sabrán, hay una parte donde es todavía camino de tierra Entonces vamos a empezar con el llamado ya para una posterior licitación de empedrado nuevamente Para poder llegar hasta la ruta y luego hacer también la regularización Porque de esa manera queremos llegar hasta la ruta 1 Que es la idea principal de este gobierno municipal De que se pueda tener este acceso hasta la ruta 1 ¡Suscríbete al canal!